Yo le invito al hermano presidente Piñera, después de la clausura de este acto, nos vamos a Arica a recorrer hasta la Ciudad del Alto, como dice el tratado. Y pido acompañamiento de ustedes, de los organismos internacionales, para verificar si está operable y está reconstruido, porque el tratado dice de Arica hasta la Ciudad del Alto. A lo mejor algunos de nuestros operadores no están diciéndonos la verdad, pero es mejor verificar, vámonos. No tenemos ningún miedo. Acepto su invitación, pero le quiero recordar que nuestra responsabilidad del ferrocarril, que efectivamente, como yo lo dije y usted también, dejó de operar, no el 2001, sino que el 2005, hoy día está reparado, operativo, y en consecuencia podemos hacer ese trayecto. De hecho, ya se hizo, como lo habrá visto en los diarios chilenos y bolivianos, en los viajes de prueba e inauguración. Así que acepto esta invitación, pero quiero recordarle que desde Arica a Viviri, que es donde está la frontera entre nuestros dos países, el ferrocarril es responsabilidad nuestra y está y va a estar operativo, desde Viviri a La Paz, es decir, en territorio boliviano, el año 1920 Chile construyó el ferrocarril y se lo entregó a la administración a Bolivia o a una empresa boliviana. Así que yo me hago cargo de que el viaje ande bien desde Arica hasta Viviri y usted desde Viviri hasta el Alto en La Paz. Y finalmente, los tratados son para cumplirse y como le dije ahora y tantas veces, no basta una decisión unilateral para modificar un tratado. Yo les quiero preguntar, imagínese usted qué pasaría en el mundo si cada país que firmó un tratado se sintiera con el derecho de declararlo que el tratado no está vigente. Eso no funciona así, pero sí, insisto, en la voluntad de reunirnos y aprovecho de invitar una vez más a Bolivia a sentarse a las mesas de negociación y de trabajo donde las hemos invitado tantas veces para seguir conversando estos temas aquí y no aburrir o a veces, cierto, abusar de la paciencia de estos foros multilaterales, cuyo propósito no es reemplazar a las necesarias conversaciones bilaterales entre los países. Gracias, Presidente Morales.